¿Qué es el gobierno de la República? Lo que hay que defender son los logros y los derechos que conquistó el gobierno con la gente. Y subrayo 13 lo dijo algo en el pasado porque creo que hay que graficar que el levante que tenemos por delante es o seguir avanzando o retroceder. La ley de urgente consideración estableció la legítima defensa presunta a la policía. Mire, yo acabo de estar hoy a periodo de día en el martierro de la gente de policía asesinado ayer en el marco de hoy. Y ustedes saben que lo que estableció la legítima defensa presunta a los policías. Cuando desde el frente uno se plantea derogar la locura, lo que se está planteando es atarle las manos a la policía. Es volver para atrás y tener una policía indefensa y que volvamos a ver algo que vimos todos hace unos años atrás. Como un policía allí en 1840, en la puerta de la cancillería, vino una persona y con un graffiti lo grafiteó. Y el policía tuvo que quedarse quieto porque si respondía, le activa el juzgado a la policía. Y nosotros establecimos la legítima defensa presunta. Cuando se plantea derogar la locura, se plantea derogar el juzgado. O derogar la posibilidad de alquilar sin garantías para miles, sobre todo de muchachas y muchachos jóvenes, que empiezan a remar en la vida y que no tienen una cuenta bancaria para respetar la alquilar. Cuando se plantea del frente amplio derogar la locura, lo que se plantea derogar también es la imposibilidad que muchos gurises y gurises de Uruguay puedan tener su casa y alquilar su casa. O se plantea también cuando se plantea derogar la locura, la posibilidad de que la enseñanza haya tenido su primer nivel de avance que se cristalizó en la transformación educativa que luego Robert Silva y la ANEP llevaron adelante. Por eso cuando se dicen cosas desde la oposición del frente amplio como derogar lo que se está haciendo es derogar derechos. Y nosotros vamos a recorrer el país, estamos recorrer el país, para defender derechos conquistados y logrados. Por eso la continuidad es consolidar y avanzar. Y lo segundo, y quiero referirme breve, porque pasó anoche. Estamos con algo en un acto, yo creo que lo vi, hablamos de este tema, hablamos de este tema. Pero claro, hablamos sin saber lo que había pasado, hablamos del hecho. Pero después el hecho era mucho peor de lo que se decía al principio de la reunión. Este proyecto que nosotros defendemos es un proyecto muy uruguayo, muy oriental, muy nuestro. Que se hizo con el liderazgo de Uribe cuando arrancamos en el 2014, conociendo al país. Hacíamos 800 reuniones con organizaciones sociales, hicimos en el 2014 e hicimos en el 2019, 800, 850 reuniones con organizaciones sociales de todo el país. En Sorial ustedes se acuerdan porque ustedes participaron en muchas reuniones. Y que se hizo conociendo la realidad. Nunca hubo un presidente que explica que recorrera el país como recorrió el país. El país más chiquito, más profundo. Un gobierno que se le cara a conquistar medios y derechos, como la conectividad, para decenas y decenas de bonitos chicos del interior. Lo que yo me hace la cuenta no son redactuales desde el punto de vista económico, pero son redactuales desde el punto de vista humano que lo que me contó a la realidad. Digo, muy uruguayo. Anoche, fíjense la diferencia, anoche al aniversario del Frente Año participó la presidenta del Partido del Oficialismo de Brasil, del PT. Anoche nos parecía que no era una señal de que un partido extranjero venga en campaña electoral a participar de una reunión política de un partido en Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay debatimos, pero el problema de los uruguayos lo absorbe con los uruguayos. Y nos enteramos esta mañana por declaraciones de la propia dirigente política de Brasil, que estaban dispuestos a apoyar fuertemente al Frente Año para que ganara la elección. Y les queremos decir que esto es absolutamente rechazable. Hay gente que todavía parece que rememora la ciclatina, que piensa que necesitamos tutores. Sería bueno saber en qué consiste el acuerdo que tiene el Frente Año con el PT Brasil para respaldar la elección. Porque los uruguayos tenemos derecho a salvar y a pedir y a exigir que no se introduzcan en los problemas de los uruguayos. Somos un país soberano, digno, con todas nuestras voluntades y con los derechos de los uruguayos. Pero nos queremos a nosotros mismos. Y no estamos dispuestos a permitir pasar en silencio que haya quienes vienen a meterse y a tratar de incidir en la decisión que solo los uruguayos tienen que tomar. ¿En qué consiste el acuerdo que ayer se dijo que había para respaldar fuertemente a la oposición a la elección? Por eso decimos, dice ahora acá, que uno empieza a comprender las cosas y se ve como... ¿Hay exceso de doble discurso? Bueno, porque el doble discurso nunca es el exceso, hay doble discurso. Cuando se les pedía que condenaran la dictadura de Venezuela, el intendente Cose dijo no me meto porque es un país extranjero, no hay que meterse con la autodeterminación de los pueblos. Con una excepción, parece para el intendente Cose, salvo con la autodeterminación de nuestro pueblo. Con ese se puede meter tranquilamente. Con ninguna autodeterminación y con todas las democracias y en contra de todas las dictaduras democracias. Gracias.